... Ella tiene síndrome nefrótico, es renal, retención de líquido, y hace tres meses que estoy acá. Y bueno, no hay mejoramiento para ella. Tres días está bien, tres días está peor, y el jueves empeoró más, porque tiene gómito, tiene de arrea, tiene todo su cuerpito hinchado, los piecitos, la pancita, tiene re hinchada. Y bueno, quiero que la gente si me pueda ayudar, que me pueda colaborar con lo que sienta. Ropita para ella, más necesario porque pantaloncito y remerita. Porque no le queda nada, tiene todo, le ajusta. Ahora, bueno, ahora me consiguieron una zapatillita, una doctora, que le trajo hace ratito porque andaba descalza, porque no se podía poner. Porque tiene ella, pero le ajustaba todo, le quedaba todo apretado. Y no le puedo poner cosas apretadas porque le marca todo. Y bueno, necesito que la gente me ayude. Y también necesito pañal, porque acá en el hospital no hay. Hay pañal, pero mediano y chiquito. Y ella usa XXG, que sería el más grande. Porque como está muy hinchada la pancita, no le puedo poner pañal, porque le ajusta todo también. Y bueno, y también tengo que viajar a Buenos Aires. Todavía no tengo el turno, eso quiero aclarar, que no tengo el turno. Pero hace 15 días ya solicitaron el turno y me dijeron que no hay cama disponible para ella. Allá en Buenos Aires. Allá en Buenos Aires, ajá. No hay cama disponible. Le quieren mandar allá directamente porque ella, digamos, tiene la defensa baja y no está bien ella. Y bueno, y bueno, y ese pido que la gente me pueda colaborar con lo que sienta, digamos. Porque yo allá cuando vaya voy a tener gasto también. Y bueno, y hace tres meses yo estoy acá con ella nomás. No tengo, digamos. ¿Ustedes de dónde vienen? Nosotros las breñas, del interior. Bueno, y acá qué te dicen? ¿Por qué no la pueden solucionar o curar esta enfermedad que ella tiene? Y no, ella ya no es resistente al corticoide, me dijo la doctora. Por eso le quieren derivar a Buenos Aires. Pero no hay cama disponible para ella. Bueno, la verdad que es muy triste, ¿no? Ver esta situación. Yanina, bueno, ¿tus familiares cómo hacen? ¿Vienen? ¿Te acompañan en algún momento? Mi esposo vino dos veces. Y también están haciendo allá. Ellos están haciendo, vendiendo al número. Para poder juntar fondos. Para cuando nosotros vayamos. Porque vamos a tener gastos allá. Todas las cosas que tenemos que comprarle a ella. O cualquier cosa que necesitamos nosotros. Para poder tener allá. Porque no es fácil. Hace tres meses que estamos acá. Y para mí no es fácil. Yo también tengo otro chico. Y también me necesitan. Por eso yo ya quiero que ella esté bien. Quiero que no sé quién escucha. Si la directora del hospital que está escuchando. Me cansé de hablarle. Le vuelvo a repetir. Que me den la derivación para llevarla a Buenos Aires. ¿Ya crees que puede llegar a tener una cura? Sí. Sí, yo creo que sí. Porque acá no. Acá no porque ya estoy hace tres meses. Y acá no va. Acá empeora ella.